Es extraña sin duda alguna la escena que encontramos en el capítulo 16 del libro del Génesis. De él se toma la primera lectura en la misa de hoy. ¿Cuál es esta escena? Abraham tiene su esposa, Sara, que en este momento se llama Sarai, luego vendrá el cambio de nombre. Abraham y Sarai son estériles. Y Abraham tiene como esta especie de obsesión de una descendencia. Y Dios le ha prometido, de hecho, que va a tener una descendencia. Pero Sarai, por supuesto, es de muy avanzada edad y parece imposible. Y ella, de hecho, pues no queda embarazada. Y entonces se le ocurre una idea a Sarai, una idea extrañísima, sobre todo para nuestro tiempo. Sarai decide que una esclava llamada Agar sirva como de representante suya, de modo que Abraham tenga relación con Agar y entonces el hijo que nazca ahí será como un hijo de Sarai, como una especie de adoptado. Y como un modo, se ve que están tratando de buscar un modo de cumplir con ese anhelo tan esperado de un hijo. Pero, por otra parte, se ve que no terminan de acertar. En efecto, cuando Agar se sabe embarazada, empieza a despreciar a Sarai. Hay conflicto entre estas dos mujeres. Y finalmente, fastidiada por ese mismo conflicto y por las humillaciones que recibe, pero también ella ataca. Entonces Agar sale de casa. Es una escena que parece como de telenovela, yo lo sé. Pero está ahí en la Biblia, capítulo 16 del Génesis. En su desesperación, esta mujer realmente no tiene a dónde ir. Un ángel del cielo le habla y le dice, vas a dar a luz a un hijo, pero tienes que irte a someter a tu señora, a Sarai. Y efectivamente, después de un tiempo, nace un hijo que se llamará Ismael. Toda la escena es bastante confusa, en especial porque uno no termina de entender cómo es que Sarai primero está de acuerdo, pero luego no está de acuerdo. Probablemente, ella se imaginaba que Agar iba a ser como un vientre de arriendo, como lo que hay hoy. Fíjate que esta historia se sitúa en el siglo XIX antes de Cristo y estamos ya en el siglo XXI después de Cristo. Es decir, estamos a 40 siglos de distancia. Pero sigue habiendo situaciones y problemas éticos que nos hacen pensar. En realidad, lo que Sarai estaba esperando era que Agar fuera como un vientre sustituto, que ella quedara embarazada y entonces sirviera únicamente en la función biológica, en la función fisiológica y luego ese niño pasara a ser el niño que cría Sarai, el niño que queda para Sarai. Pero eso no funciona. Eso no funciona porque el corazón de Agar se despierta, se despierta con la alegría, con la fuerza y también un poco con el orgullo, con la arrogancia que puede dar la maternidad, el saberse de mamá. Y entonces se revela. ¿Qué ilustración tan interesante para abordar problemas éticos actuales? No, la maternidad no es simplemente biología y el tener un hijo no es simplemente juntar unas células. No es la astucia nuestra, no es el poder tecnológico nuestro lo que garantiza la felicidad humana, ni mucho menos lo que garantiza el plan de Dios. El camino como lo muestra aquel ángel es camino de obediencia, pero lo mostrará también Dios. Es camino de compasión y camino de fe.